locura claro tu sientes que esto es irreal remota como así y él va caminando para atrás y hace disque y me ve y me dice de eso no está el paso mi reina a mí me gustaría de repente ser como presidenta por un día como que primero empieza a hacer el chicle bienvenidos a nuestro canal de youtube si es la primera vez que están por acá si ya tienen rato pues bienvenidos una vez más yo soy caravadilla junto a vladi hoy tenemos el placer de tener con nosotros a mari gaby sily presentadora actriz bailarina artista larga tú vuelas yo creo que de todo un poco lo bueno aprobar todo en la vida así o que claro que sí o sea hay que explorar es verdad hay que vivir la vida total oye maría mira que hay mucha gente que te conoce pero de menos que hay gente que aún no sabe quién eres y para ese público quiero que me digas cómo te escribirías tú en tres palabras en tres palabras entrena más bueno creo que polifacética creo yo definitivamente es divertida y perfeccionista perfeccionista te considera como piqui soy muy en lo mío es demasiado perfeccionista tanto que la gente que relájate y bájale dos pero por ejemplo en el baile o en todo o sea siempre como que en todo lo que hago siempre trato de que salga lo mejor posible me explico como que no está bien si está bien relájate es mi cara yo quiero que salga lo mejor que se pueda siempre y si no es en todo o sea en la actuación a la hora de bailar o sea tratar de que siempre esté todo super ok en qué momento tú dices me quiero dedicar al entretenimiento siento que esto es lo mío fue pequeña o fue ya costaba más grande mira realmente yo creo que yo entré al mundo el entretenimiento por forfe o sea como que yo empecé bailando a los cuatro años bailaba y era gimnasta ok tenía las dos y no poco las dos o sea o el ballet o la gimnasia y yo como que bueno pues el ballet porque obviamente la música siempre fue algo que también esa estuvo en mi tu pasión exacto entonces fue como que bueno pues ya el ballet me voy con el ballet y si esa realmente como que todo se fue dando o sea a medida que yo seguía bailando a medida de que o sea como que todo se fue conectando y así quedó dentro del mundo del entretenimiento me explico ok no fue algo como que yo quiero estar yo quiero ser famosa yo quiero estar sabes como que todo se fue dando ya y ahora estás donde estás gracias a todo eso claro claro y es como que o sea es por lo que hago por lo que actúo por bailar por cantar por estar estuve en televisión entonces como que todo se fue así no mira que a mí me gusta alguien no me acuerdo quién una vez me dijo y que haz que tu trabajo no parezca un trabajo que te guste y así vas a vivir tu vida feliz eso es lo que tú tienes ahorita porque trabajas de cosas que te gustan claro o sea todo viene la plata viene la fama viene los beneficios vienen o sea por pero es por lo que tú hagas obvio pero obvio lo tienes que hacer bien al final tienes que elegir tú qué vas a hacer pero mira que nosotros como el chicle tenemos que investigar cada uno de nuestros invitados incluyéndote hay cosas que yo no sabía de ti por ejemplo en tus inicios tú fuiste misma en 2013 háblame de esa vaina como o sea eso como pasó ok mira yo tenía 20 años y en verdad yo que al concurso que quería estar desde que yo era chiquita y yo veía en televisión era el mi hawaiian tropic porque el mi hawaiian tropic bueno yo sé menos que ustedes están muy chiquitos no sé si sabemos yo lo veo como un bebé entonces yo decía como que yo dije bueno yo quiero estar no sé qué bueno yo crecí y al concurso como que no lo hacían porque era como de verano no recuerdo bien y la cuestión es que el único concurso que había en ese tiempo era el mis panamá pero mi panamá era totalmente distinto en panamá era tú tienes que estar ilica tú tienes que ser mucho más más fancy o sea totalmente a lo que no era como lo mismo pero todo el mundo y que más métete tú puedes darle con 20 años yo dije las cosas me convencieron y yo dije bueno me mentí hice lo mejor que pude pero yo siento que es una edad buena buena hubiera sido como a los 25 26 que tú tienes más malicia que tú tienes más o sea a los 20 años tú así ve te dicen y que no puedes hacer y tú te dices que dale y después tú dices que ves a la otra que lo hace me explico pero a los 20 años tú como que tú todo quieres hacerlo bien intenta y es dices que la vida no es así ves como es la vaina real pero llegaste a ganar la corona incluso tuve la tercera corona yo tengo que darlo todo así de hoy pero entonces tú un concurso sí entonces bueno ahí eso fue una buena puerta que a mí se me abrió sí porque ya después de eso se me da la oportunidad de entrar a la tele en serio literal la tele fue algo que yo nunca cualquier programa el primer programa que hiciste en la tele se llama buco millonario era un programa era como un sorteo que hacían televisado y la gente ganaba plata y ahora como la copresentadora y ahora que decían que los números no sé qué y fue o sea fue mi primer programa fue por ahí que la prueba de fuego dije con todo la vaina es que en vivo qué año era en el dos mil tres tres catorce fue nada más fue como un año que duró el programa ok o sea era un programa en vivo los sábados y con público sin pronto o sea dedique sin pronto a lo que iba a lo que iba a los 20 añitos a los 20 años obvio tenía que obviamente era el súper crack o presentador duro y obviamente yo como que me apoyé mucho en él pero fue como que ajá esto es nuevo para mí y bien programa en vivo no sé qué aquí allá yo dije pero sabes que esa es la mejor forma de entrar a la televisión porque yo también empecé en la televisión con sin pronto es lo mejor y es tú tienes que hablar defenderte y conectar con la gente creo que de esa forma realmente es como tú te construyes como conductora de televisión y empiezas como a desarrollar y de todo es como más y a la verdad apunta que a veces me ponían pregunté en ok otro programa y yo dije ay no déjame déjame hablando yo si te quedaste te quedaste adiós que no le diste bien no oye yo le tengo un respeto a los presentadores un día yo tuve que ver lo que es tener un apuntador a que una persona te hable mira tú estás hablando y escuchando lo que dice carolina y no sé qué cuando está en la cámara realmente no sabes toda la presión que tienes de alguien hablando aquí viendo por acá o sea demasiado la gente cree que es fácil pero en verdad es un trabajo yo dije dale pues a lo tú la gente no es así dale pues dale oye mira mira que también me me enteré que eres licenciada en danza bueno luego de salir a la escuela ok para mí la escuela yo estuve en las esclavas a mi escuela pero en ese tiempo ya como a los 14 yo empecé con la bailadera y artista en ese tiempo nega súper pegado o sea un montón de artistas y ahí estaba como que en otra entonces realmente yo decía como que con chale yo me ensayaba hasta la 1 de la mañana 12 de la noche al día siguiente y que examen de física química yo dije que o sea esto no es conmigo de verdad tenías mucho en tu plato y ya obviamente ya te empiezas a ver la plata ya te empiezas yo dije yo puedo trabajar del baile me explico obviamente tú estás en la escuela pero tú estás cuando yo quiero plata oye que todo el mundo cuando empieza a tener como ese primer sueldo tu casa y que oye puedo ganar con esta vaina claro y entonces yo dije bueno la cuestión es que la escuela yo siempre sabe mi momento favorito del año eran las comparsas porque obviamente el tema en las esclavas no contrataban como que nadie que te hiciera la comparsa sino que nosotras mismas éramos puras mujeres ya creo que es mixta nosotras mismas hacíamos todo y que armábamos el tema no sé qué las coreografías entonces era como que mi momento que yo dije guau y ya cuando yo salí de la escuela yo realmente estaba entre como que ser abogada o sea era como que ok abogada licenciada así me gustaba me gustaba el de estudiar derecho y me gustaba la criminología criminología pero mi mamá y que a mi maría había esto aquí y yo dije bueno está bien y entonces después y que con chale el tema de abogado no me va a dejar como que seguir bailando seguir y son dos mundos totalmente diferentes es mucha cosa ajá entonces yo dije bueno que otra opción tengo que estudiar algo en el aire pero yo sé que yo siento que eso es como un tema que hoy día pasa que los niños salen de la escuela y no saben qué estudiar si pasa y eso es un problema grande porque tú nada más tienes 16 años y tienes que tomar esa gran decisión claro y es de que al final tú no sabes si el peladito es un brain en algo que de repente no o sea no estaba como dentro del plan educativo pero aún no sabe pero no sabe entonces es como que qué hago y yo puedo entender eso obvio yo fui uno yo me acuerdo que yo empecé estudiando administración de empresas porque esa cuando una persona te dice que yo estoy estudiando administración de empresas porque tú no sabías que querías hacer la verdad estaba buscando para ver y dice ah bueno esta es como que el comodín pues que agarra todo sí pero tú de una vez te metiste en danza ajá entonces la cuestión fue que averiguamos y dice mi mamá y dice oye mira hay una licenciatura en bellas artes en la universidad de panamá ok y yo dije bueno al final es de lo mío o sea espero mi especialización fue en ballet clásico porque obviamente yo soy o sea yo empecé con el ballet luego entro al mundo urbano y ahí es como que tengo las dos o sea tengo como que puedo bailar esto puedo bailar lo otro los dos mundos tienes ahí claro entonces bueno ahí tuve cinco años de carrera y o sea fue bien largo pero imagínate en ese tiempo que yo disque estudiaba seguía disque bailando este aquí allá en tal discoteca los jueves salía disque no sé dos de la mañana tres de la mañana al día siete siete de la mañana temprano en ballet disque con frío porque en el domo de la universidad disque frío o sea de verdad que siempre es siempre he sido como que mi vida me ha sido muy sacrificante pero adivina mami te graduaste igual que eso va un aplauso para el italiano pero con rumba con frío con todo te graduaste o sea yo te voy a decir una vaina a mí yo es todo se lo debo a mi mamá mi mamá es que sí porque en ese mismo tiempo también me metía en la señorita panamá entonces mi mamá yo es que hay no mamá en verdad yo voy a relajamos que relajarte no mamita usted va a cumplir yo voy la busco vamos para allá que necesito sabe literal yo se lo debo a mi mamá full o sea fue la persona que ahí como que me dio el empuje un charro para tía loco la tía un máximo día a ti a tu hermana siempre estuvo ahí detrás de las dos para que fueran adelante y nunca se las cortó para que hicieran lo que quisieran exacto y lo cool era que obviamente yo era menor de edad cuando yo bailaba con todos estos artistas y la gente era mucho mayor que yo ok pero mi mamá siempre como que me acompañaba y realmente a mí no me molestaba sabes fue como que esto es lo que yo quiero hacer y tú estás de acuerdo y tú estás aquí o sea siendo un adulto responsable que siento que eso es lo más importante claro que fuiste madura desde temprana edad y ella lo notó también y supo cómo empujarte claro en el mundo del entretenimiento ahora que hemos hablado un poquito de tu faceta como como bailarina como presentadora en qué momento llega tu pensamiento dije ok ya que probé esto vamos a lanzarnos a la música porque para muchas personas fue una sorpresa que para el gabi silis se lanzara a la música porque realmente te veían como presentadora actriz y bailarina ajá bueno el tema de ok luego o sea o digamos claro el baile en primero después vino en la televisión dentro de lo cuando estoy en la tele empieza lo de la actuación primero antes de la música yo creo que la primera vez fue digo normalmente donde 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 la empresa donde trabajaba y tal había como oportunidades de producciones este de de temas de actuación novelas series y tal artes claro entonces ahí como que me vieron y me o sea me propusieron para primero fue una serie súper pequeñita sí y fue un web imagínate o sea la primera vez que yo actué como así ya disque profesionalmente ok entonces bueno se me dio la oportunidad y tal y luego me chotean para otra serie hiciste contactos al menos porque si te llamaron para otra que le gustaste la primera me gusté al director porque en ese momento él era el que dirigía todas las cuestiones ahí entonces se me da la oportunidad pero imagínate cuando me hicimos esa oportunidad eran como tres meses teníamos que irnos para el interior y tal y en ese momento yo también trabajaba en televisión estaba en deportes estaba en deportes estaba en chica atlas o sea yo no te lo creo que yo no sé como yo hacía todo o sea como yo hacía todo me pregunté pero es que no 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 es que por favor mire no tranquilo yo le voy a cumplir créanme que yo voy a decir mi programa el miércoles en vivo yo estoy aquí y no se preocupe yo yo entonces yo cuadraba con la de producción acá es que mira no me pongas esta al dila lucito que me ven y me busque el jueves a las seis de la mañana yo voy a estar pero no puedo irme el miércoles porque tengo programa y bueno y de ahí entonces me pasan a buscar me pasan a buscar íbamos para una feria a cumplir con con el tema de una locura una locura cierto que fuiste chicas también el calendario el calendario hay un montón de gente con ese calendario oye que dejo mi duda porque creo que no fue realmente respondida en qué momento llega lo de la música bueno entonces bueno luego empieza toda la actuación y la actuación se da sola también fue como que la música yo me acuerdo de que bueno siempre quise intentarlo pero al principio al principio fue como que estoy en el baile estoy en esto no tengo a nadie todavía como que me grabe porque eso no es tan fácil de que ok voy a conseguir a tal persona y me grano sino como que tienes que ir viendo qué productor te gusta con quién quieres trabajar entonces como que primero yo iba analizando eso no luego me voy un año me fui a las vegas a ver a jennifer lópez sola me acuerdo clarito porque era como día de semana sí o sea normalmente ustedes saben que la gente no se ha trabajado 8 a 5 de lunes a viernes tiene su fin de semana pero exacto nuestros trabajos son diferentes un lunes puedes trabajar el martes no tienes nada el miércoles estás hasta las 11 de la noche claro entonces era como que yo dije bueno siempre a esta semana de 10 de semana yo no tengo nada yo me voy a ir al concierto porque yo no tengo o sea yo puedo hacerlo normal porque quiero y porque puedo claro entonces como que cuando estoy allá y empiezo y empiezo como que a ver el show y tal y yo dije como que ok este ya llegó el momento o sea ya yo como te ya yo sentía que ya como bailarina ya había un límite ya yo sentía que bueno que el tema de la actuación es algo que o sea me estaba yendo cool y tal pero querías más pero yo dije es que yo necesito estar en el escenario y hacer un show claro entonces yo dije voy a hacerlo o sea tú no querías ser una bailarina de alguien tú querías ser la que tú vas enfrente y eso es que yo estaba chiquita yo me acuerdo que yo a los otros países yo vi a todo el mundo y que os a eufórico por paname artistas panameños bailarines panameños 10 y decía como que o sea este sentimiento es algo que o sea yo necesito tener en mi o sea ya y luego fue como inspiración para que porque es que ya lo empezó siendo bailarina también sí yo sabía eso ya no empezó siendo cantante de una como britney como cristina mira y entonces como que yo dije bueno que ya llegó el momento tiene un documental en netflix ajá tengo que chequear 100% yo dije bueno vamos a darle con todo vamos a empezar con la empecé haciendo covers y la gente fue como que oye pero está man que yo dije bueno o sea obviamente siempre pero siempre he tratado mejorando 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 y ahora créeme que yo veo los vídeos de antes y yo dije qué asco a todo el mundo tuve tu primer tu primeros trabajos y te quedas y que que estaba haciendo pero es cool ver el progreso sabes el bueno se acaricia a tus lares ahora es otra cosa es otra cosa cuando tú ves el avance porque al principio incluso estás como que toda tímida luego tú te vas desenvolviendo la gente lo va notando y es chévere es rico cuando la gente reconoce tu progreso y lo ha visto claro de evolución claro eso siento que eso es lo que más me llena de satisfacción cuando la gente me escribe y me escribe y dice no en verdad no le no le bajes tú sigue que en verdad yo he visto que hizo todo tu proceso y tal y en verdad eso es lo que me da como fuerza de que ok hay que seguir oye pero mira que siempre hay o sea hay dos lados de la moneda pues está la gente está que nos encanta que nos dice que oye estás saliendo adelante no sé qué tal pero también está la gente impertinente que te dice de que ay pero pero porque ahora se va a lanzar la música que ya no canta que ya no sabe cómo se va manejar porque eso no es para cualquier persona no para nada no todo el mundo puede agarrar hate y soportarlo no yo siento que bueno mira yo te voy a hablar bien claro a mí ajo por mucho tiempo de mi vida a mí me dieron demasiado hate y ni siquiera por talentos míos porque con quien andaba con quien no sé qué me explico se ponen creativos cuando se ponen a criticar al final pero al final por eso al final fue todo el tiempo siempre han criticado como esa parte de mi vida más personal que realmente profesional como que la profesional la gente no tiene muchas cosas que decir pero la personal ahí es donde me agarran y que me explico marigavi no sé quién entonces yo siento que yo cogí tanto o sea a una época de mi vida como el 2017 18 por allá que todos los días yo salía en las páginas de en los medios que esto que lo otro que la uña que el pelo que la o sea siempre o sea siempre ya hay un momento que yo dije como que yo estoy cochada entiendes y ya realmente es algo que a mí no no me afecta el público lo que no saben que escuchada por si acaso yo no sé que escucha yo tampoco es que yo tengo 50 años pero yo yo no sé por qué yo todos los dichos de mi mamá o sea yo me los sí o sea a veces estoy con mis amigos hablando y que es que mira a ver ya dicho de doña señora la clásica de que oye ellos andan allá arropando arropando a gente de que bueno cocha es como que ya ya es como que qué más pues que que ya por más daño que vengan es de que no me hace básicamente es como que el significado y si hablamos de colaboraciones musicales una artista que tú digas de que guau mataría por hacer una canción con de afuera o de aquí de afuera de cualquiera puede ser de afuera bueno obviamente y lo que pasa es que o sea es un sello de ella el autotune cuando ella se monta el escenario es lo más importante para ella lo que pasa es que al final yo te voy a decir algo cualquier herramienta que tú utilices para el canto lo que sea que sea al final si el público le gusta si tú tienes el autotune a mil y le gusta el público usted dele con su autotune si mira anuel anuel le mete autotune feo al final del día digo es una realidad que ya la música antes las voces de antes que siguió un pavarotti o sea esas son cosas que realmente no hoy día no es no pasan mucho no pasan mucho entonces como que ya el mundo cambió y la gente tiene que entender obvio tampoco es que no vas a entonar nada claro porque a la hora de tú cantar en vivo tiene que ver algo de talento detrás también pero siento de que siempre es como que también si tú quieres ser la mejor tú tienes que ir vamos a tomar clases vamos a ver si te importa tú quieres mejorar y en mi caso es como que yo canto urbano obviamente porque me encanta el reggaetón viejo soy fanática horrible pero también yo me pongo a pensar como que ok de repente un día del día mañana quieren que yo hago un papel en una serie y me toca hacer una no sé una balada una balada yo yo tengo corrido así yo tengo que poder hacerlo porque porque voy a perder esa oportunidad claro entonces dije ok necesito o sea que hay que superarse también claro tú no sabes si de repente te ponen a cantar el hipno nacional en el rock car y tú no vas a estar ahí que tres con cinco se te olvidó que voy a practicar voy a ensayar voy a hablar es lo mismo que ustedes de repente están en la tele pero hay tantas oportunidades de la televisión a la actuación que es de que tú sabes que yo voy a tomar este tallercito claro para mejorar mi cosa claro yo estoy listo es que la gente tiene que ver que ahí es donde tú y que ya tienes que meterle tu milla exo también si realmente quieres salir adelante claro pero hablando de salir adelante marigavi hey si hay una cosa de la que se ha hablado bastante este año aguanta así comienzan tus encuentros descubre los nuevos sabores de chef's premium drinks cocteles listos para tomar prueba sus dos presentaciones gin and tonic y vodka citrus cuando maneje no tome seguimos con el episodio es de tumbadores frem felicidades por esa guau que buen papel yo les voy a preguntar a ustedes que les gustó bueno a la producción le encantó tu sidebook dice que o sea top de panamá el sidebook de marigavi en tumbadores nuestra producción no se volvió fan de tu sidebook mami hablando bien en serio no oye mira que yo te quería preguntar cómo fue este trabaja con tantos artistas porque el elenco fue más que nada y el tachi danilla no yo me sentía como un fast to furious yo me sentía un flow esa película era como un flow así horrible sí 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 oye me gustó buco la película o sea siento que tenía un baile tan panameño que como que tú se sentías parte claro si mira ahí te tengo una anécdota ok te explico yo estaba creo que en 1903 tan musical y la gente hablaba total en los musicales en la en las horas siempre el mundo acá de actores siempre está hablando y viene no sé quién viene esta película y tú vas a hacer casting y no sé qué y yo relajada y que en el camino y yo escuchando yo sabía que venía tumbadores que era de la misma gente a lo azul y yo como queda cool de la noche a la mañana me escriben en un dm dice que no quiero saber si puedes venir al casting que no sé qué que hay un personaje vas a hacer como la chica la novia del producto del protagonista que no sé qué y yo dije claro obviamente para allá no sé qué me acuerdo que fue como una vincha sin maquillaje y tal y me hicieron un primer casting normal no sé qué yo dije mis líneas tal me llaman para un segundo que ya ven esta vez era con el protagonista el que iba a ser mi novio y yo lo conozco o sea normal bueno a veces el casting y tal 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 no sé qué pasa el tiempo la directora se reúne conmigo y que bueno ya me van a venir a hablar del tema del plan de rodaje los meses todo lo que vamos a hacer la mujer me si se siente y me dice dice mira este hasta ahora podemos hablar tengo que decirte una noticia muy importante creo que va a ser una bomba para ti y yo dije y que bueno mira he decidido que la protagonista va a ser una mujer en vez de un hombre y yo a toda esta y cada britán cool y que ajá y la mujer vas a ser tú y yo dije cómo yo dije que que es que yo o sea yo dije a mí el mundo o sea literal el mundo fue que uff sabes la responsabilidad que es eso uff mami ser la estelar y yo así ve yo dije que tienes que dejar todo ajá para enfocarte en esto ajá fueron tres meses que yo dejé todo y dije ok voy a terminar estos vídeos musical no sé qué para yo tener todo y que listo y de verdad esos tres meses dedicarle 100% a tumbadores chuzo mami es que ser la estelar tú sales en todo la mami que vas a salir en todo y yo dije que vas a correr vas a matar vas a brincar bajas que vas a tomar vas a tener escenas fuertes a todo tú ahí sentada escuchando la pega y que ok listo lo leí yo dije esto va y literal hay muchas cosas que ella me preguntaba y que ya después yo entendí porque como que ahí te gusta la fiesta y te gusta tomar y cuéntame tienes novio y qué tan tu relación con tus padres que tal es claro porque es que realmente al final del día dios son técnicas aquí estudiando unos gatitos muchas cosas lo que tú vives en tu diario vivir a veces tú lo puedes meter dentro de un personaje claro y todo se te va a hacer más fácil entonces son cosas como que yo he aprendido y tal y yo como que guau sabe que tranquila que en la rumba en las escenas de rumba en el celular no sé qué pero sí obviamente hay muchas otras cosas y bueno el tema también no usar maquillaje para mí eso fue como que guau o sea fueron muchas cosas de retos que al final yo dije como que esto es un personaje esto es manuela esto es actuación la tengo que dar no soy marigabi o sea la gente que se olvida que soy marigabi entonces es lo que muchas cosas también la gente también tomó como personajes así como que ay no me gustó este ay no sé qué pero es que son personajes entonces la gente tripea de que va a ver el mismo la misma persona haciendo el mismo o sea no obvio para eso es una película para imaginar lo que no no es real pues pero mira hablando de tus experiencias dijiste mucho de retos y tal tienes alguna experiencia que pasó en el set algo o sea por ejemplo no sé ya sabe con tu cuestrella el tachi o con alguno de ellos alguna historia que puedas contarnos algo a mí dame contenido queremos saber si de repente en algún momento fue incómodo grabar la escena con el tachi si fue como awkward como por ahí no mira que mira que no fue o sea es que hubieron ensayos hubieron preparación eso se ensaya claro en serio claro como tú ensayas una un sexy recuerda que ok te explico esas escenas no es que la sean corridas me explico o sea ok entonces qué sucede la directora o el este el director de fotografía ellos tienen que tener planos ya o sea ellos no pueden ir allá de que ok qué vamos a hacer no ellos ya tienen todo seteado entonces en base a eso por ejemplo si era un plano desde arriba nosotros ah ok vamos a estar de esta manera tú allá yo acá y que se vea la cara de él o sea todo es ya le estoy dando mucha información no pero sí pero sí fue realmente él fue la primera persona que conocía así este y si nos estudiaron nos presentaron y fue que la profesora como que ok cuéntale tú de tu vida todo lo que te ha pasado yo tenía que también conocer cómo él estaba y él también él también venía como de de sabes estuvo mucho tiempo alejado de todo esto obvio entonces la idea también es como que conectáramos que estuviéramos claro la química claro la química es súper uff muy importante en dos con estrellas porque es que al final si no tú estás actuando y la persona no te está dando eso tú te vas a poner incómoda y no es claro 100% entonces era como que ok él me contó de sus cosas yo le contaba de las mías que nos gusta que no sabes ustedes eran frenes antes de grabar no yo no lo conocía no lo conocía cuando fue que se grabó tumbadores el dos mil veintidós veintidós ajá como en mayo enero febrero como en abril empezó todos los preparativos sino en como en marzo a marzo abril empezó el preparativo se conocieron y empezaron la vaina si empezó empezamos con él porque voy a meter a las escenas como más fuertes y tal eso es aún más difícil sacó un desconocido te tocó pero sí mira que no súper cool en todo momento y es como que estás cómodo que no sé que tenemos que romper los dos tenemos que romper porque esto nadie lo ha hecho en panamá nadie nos puede decir que quedó mal muchas personas esa es la parte más importante que se vea real porque una vaina nada más iban a ver la película para ver la escena de tal chico marigabi total en twitter la gente de la gente se desató hablando de la vaina que no que marigabi que el site que no sé que la gente va a pensar que 50 sombras yo quiero y es capaz estás a la primicia no sé si has hablado de esto antes pero tú estarías abierta a un tumbador es dos por supuesto me encantaría pero al final tú sabes que eso depende también de la directora de maris saluda a mariburnes la mejor este pero mariburnes te queremos gran peliculón pero sí ya eso depende pero a mí me encantaría full o sea me encantó el tema o sea hacer esa película en el tema de acción drama narcotráfico y tal me encantó o sea es un siento que el tema entero si me buscan para otra serie otra película full pues como que entraría y el mayor aprendizaje que te dejó cuál fue yo creo que mira el mayor aprendiz fueron varias cosas que aprendí en con tumbadores haciendo que tumbadores para mí para mí ha sido como que lo más grande que yo he hecho de toda mi carrera pero siento que me dejo de que uno no tiene que apresurarse a los planes que tiene dios en la vida sabes por qué porque en un momento yo también iba a hacer una serie de sandra sandoval hace mucho hace como en el 2018 creo hace rato hace rato o sea es una grabamos un piloto o sea eso se daba por hecho disque y de la noche a la mañana no se dio no se dio y fue como que y ahí también iba a bailar actuar y cantar todo no se dio y para mí fue como que como un bajón claro obvio cualquiera un bajón y yo como que yo dije y tú sabes que el tiempo de dios es perfecto y mira esto o sea yo ni siquiera iba a ser la protagonista habían grabado también un piloto ya con otro chico y que de la nada te digan eso es como que bestia o sea cuando es pati es pati y yo siento que los planes de dios perfecto uno tiene que tener paciencia pero siempre disque no bajarle no desaparecerse porque tú sabes que este mundo es así ah no si si tú te desapareces por mucho tiempo hasta ahí quedarte papi entonces algo como que y siempre como que quedar bien con todo el mundo hacer el bien no tener como ese tipo de problemas con nadie porque al final te va a tocar en un momento trabaja con la persona si tú nunca sabes que el director te agarra otra vaina o sea no no es que esa aprendí en ese aprendí muchísimo obvio es que tumbadores chuzo una que tú sabes que tú sabes la estelar eso tú aprendes mucho de los directores de los escritores de tus coestrellas o sea lo digo como que yo soy el actor que ah pero o sea oye pero tú eres actor tú actúas hasta cierto punto o sea director y tomadores 2 ya saben pero sí loco lo que quiero decirte es que chac qué bueno es que tengas esa escuela frank esa experiencia lo tienes ahora en tu currículum de que hiciste eso es súper atractivo hablando de superación de aprendizajes y de todo esto también dentro de tu carrera has tenido momentos de caos donde piensas que de repente muchas veces todo se va a nada y eso te pasó cuando hacías danza aérea te caíste 100% y tuviste una terrible experiencia literal me puede haber muerto o sea literal como pasó sí lo que pasa es que pues este donde yo trabajo pues habíamos como propuesto y que ok chicos los que los bailarines también vamos a aprender esto y tal y ellos como ustedes saben yo siempre dice que dale yo estoy y no sé qué y cuero aprender algo nuevo cool pero este al final fue o sea cuando pasó eso yo decía como que o sea dios me dijo porque en ese momento cuando yo caigo yo yo doble el cuello que si yo no hubiese doblado el cuello y hubiera caído como con la cabeza literal o sea caigo con la cabeza y práctico o sea me desnucó entonces fue una prueba que dios y que ok me dio como otra oportunidad de vida fue bien heavy pero bueno al final me recupo como que todo lo tomé con calma yo soy bien en ese sentido yo soy bien fuerte pues como que tú sabes que esto va a pasar yo va a venir más fuerte obvio como el fénix ajá y entonces fue como que pero también son muchas cosas que me han pasado en mi vida de antes sabes como que he sido lo suficientemente fuerte que ya nada a mí me hace experiencias pues experiencia y la recuperación cuánto tiempo tardó si fueron como fueron como casi 10 terapias que me hice y tú sientes que te atrasas en todo en la vida y sientes que te estás quedando atrás horrible entonces la gente avanzando y yo en una cama y que auxilio que puede pasar pero yo dije como que o sea dios me está diciendo o me está diciendo stop o sea tomate un chance analiza las cosas y tal y bueno pues al final digo no fue es como yo le digo a la gente yo no fue que yo me solté de la cuerda un tema de la academia entonces técnico ajá fue técnico entonces es como que y al final para que yo me iba a poner a demanda para que yo estamos en panamá era un proceso más largo que al final iba a quedar en nada yo dije ajá todo pasa por algo sí ahora que estamos hablando de esto que fue una tragedia que gracias a dios pudiste superar y que ahora estás acá echando el cuento reída veía espectacular de lo más bien ahora vamos a ponerle sazón a la cosa porque tenemos unas preguntas para ti ok acá en el chicle nos gusta conocer a la persona a nuestra a nuestro invitado no solamente en lo profesional sino en lo personal también claro pues te hicimos unas preguntitas acá para ver cómo eres tú no sólo la mar y gaby silly en frente sino maría gabriela también maría gabriel quieres gabriel ay discúlpame pues oye a ver host quieres empezar con la primera si regresar a la cuarentena y tuvieses que estar encerrada con quien la pasarías con el tachi o con el bosa empezamos con todo oye que rico ay pero es que yo no puedo responder eso no responde por esa hoquita a mí tú puedes ay no sé no sé creo que con bosa porque así agarraría y empezáramos a grabar sí mira ella está pensando en a ver mira maría me han dicho que bueno nosotros tenemos que averiguar investigar con todas todas nuestras conexiones y unas preguntas que me que quieren que te haga acá ok tú cuando hablamos del amor te gustan los manes guapos con cuerpito así bien cuidados o te gustan los feos creo que me gustan los feos porque en producción grabar este capítulo y que ninguna mujer dice que le gustan los feos yo sí mi amor tú que estás viendo que dice estoy feo tiene oportunidad igual oye no pero bueno pero bueno mi novia para mí es bello o sea no sé pero no sé porque tú sabes que también la belleza es como que depende de los ojos pero yo siento que o sea manes así disque tan disque william levy y esa vaina como como el que tienes atrás tuyo o sea o sea yo sé que melfi es guapo hay muchas chicas detrás de él me explico yo no puedo decir que es feo el selfie loco pero no soy como que tan de ese feeling yo siento más bien a mí me tiene que como que gustar su personalidad y como que que ok más que que más pues que más pues algo divertido algo divertido algo que te entretenga que tengan tema de conversación y también siento que te que vaya ligado con lo que yo hago en tus principios que te sume ajá o sea no como que también sea como que hay esto la música esto o sea y eso es súper súper importante cuando tú compartes tu pasión con una persona una relación tan cool que los dos disfruten hacer lo mismo sí vamos a grabar no sé este cover de esta canción yo te acompaño a que tú tocas en esta party que tienes que irnos y que es como que chévere cuando las dos pasiones se unen y por eso también estoy enamorada de mi novio que es así al final es como que voy para el estudio y que dale rompe mételo con todo y él después otro día es que yo también voy para el estudio y no sé qué y qué hicieron y hay que cool cambiar ah mira pero hacemos es como que hablan el mismo idioma y se entienden y pasa hablamos todos pero también separamos nuestros trabajos obvio que yo siento que eso también es importante o sea tú puedes estar y que lo mismo pero siempre separando claro las cosas porque al final eso crea conflictos entonces es como hay que ser independiente también porque apenas haya como un ese tipo de dependencia eso puede terminar muy muy mal me pasa mucho en los chicos que hacen vídeos de contenidos juntos ajá siento que eso siempre es como un problema obvio sí es que porque termina la relación y ahora quién va a ser la novia de la persona está entonces de repente llega otra novia será que le quita el puesto o no no salen igual los vídeos eso es un tema y el público también donde está no sé quién terminaron no terminaron qué pasó qué le hiciste que no sé qué y tú y qué hacer las relaciones públicas es un problema pero oye mira también quería preguntarte esto ahorita que está hablando de tu pareja a que dime maría gaby tú prefieres un man sumiso que te diga de que sí mi amor ok está bien o prefiero un banquete pelee un man con carácter que diga de que no sé qué y qué pasó y por qué y cuál es el problema que te peleen o sea que que tenga como sea como un balance pues como que porque yo sé que yo soy fuerte también tiene carácter yo no puedo o sea yo no puedo andar con un manquete y que dale vamos así no sé qué sí como tú digas no yo quiero saber tu opinión porque tú estás diciendo eso ok yo también porque se prenda porque yo también quiero saber porque yo también aprendo porque claro yo como que bueno miran esto puede que sí tenga razón también o sea yo soy una persona que siento que ahora esta edad analizó todo pero siempre buscándole como que ok porque tú él me está peleando de esto entonces tenga también su opinión para mantener su voz propia claro que no sólo sí mi amor sí me gusta si así no es que a mí como te gusta que vienen a preguntar que aquí no viene cualquiera a mí me gusta que me peleen a mí me encanta mirar de las tóxicas a mí me encanta oye pero todas las tóxicas oye oye manito yo pensé que le invitaron a marigavi espérate 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 pero tú estás soltero ahorita estoy soltero sí marigavi ok yo me imagino que como tú eres una mujer muy hermosa tú has tenido que estar en bastantes citas con diferentes muchachos tú tienes te acuerdas de cómo fue tu peor date sí 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 fue una vez que me invitaron al cine ok esa la clásica es el peor no hagan eso señor ahí no se puede ni hablar no y entonces a mí me gusta hablar toda la porque quién es ese y no sé qué entonces ay no me estás soportando si tú me estás invitando verdad ok tú vas a pagar no la entrada del cine no se le quedó el wallet cuando yo llego dije dale pues tú paga lo tuyo yo pago ahí no y yo dije no esto no puede decir que aquí no es creo que era una película como de esta muñequita de los rizos así como naranja no sabía como de valiente valiente una cosa así compa valiente eso como 2007 por allá atrás no me gusta la cédula 2007 tampoco no pero más más acá pues por lo menos en la primera en el primer date por lo menos hay que fingir o sea por lo menos en el primer date pero ya tú dije que no va más así que ya no va más no va más primeras impresiones pues cómo le vas a decir que chaparro tú y yo lo que te pasa feo 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 para qué me invitas entonces sí no no pero oye a ver oye creo que preguntaba mucho pregunta pregúntate no es que acá tenemos otra es que ya tengo una que estoy aguantando ahí que como que no la quiero la última vamos vamos con esa pues vamos vamos con esas y cerramos estas preguntas y no vamos para para otro segmento bueno bueno queremos revivir porque hoy es jueves de truco actores de el beso con romeo santos cierto mami que subió a la tarima con romeo santos como fue eso me acuerdo que es casualmente estaba enredada en trabajo como siempre yo fui para el concierto o sea porque me encanta romeo y yo estaba adelante me acuerdo que fue como que un vestidito fucha y fue bien arreglada porque ahí tenía que ir a grabar para una película que estaba rodando en ese momento ok y de la nada llega un man dizque todo de negro como con un gafete y yo tenía mejor un anillo aquí en este lado pero un anillo mío que yo me compré y él me dice que tú estás casada el anillo tenías en el angular no dije sabes como gente de producción ok ok yo dije no y que segura y que sí y que ese chico y que no es un amigo ay pobrecito el amigo ajá y literal el amigo pobrecito el amigo el amigo me metió en el concierto ay no un minuto de silencio un minuto de silencio por el soldado caído no puede ser no pero al final eso no era nada bueno así que vaya 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 arranque arranque tú amigo que llevaste a la niña allá al concierto mira ella salió ganando esperemos que tú también te vayas muy bien en tu vida por favor bueno la cuestión es que cuando yo dije que no este mira es que queremos a bien una parte en donde romeo subo una chica creo que lo juro yo jurando que era relajo yo dije queremos que seas tú yo dije a dale seguro ok dije y entonces yo dije no tranquilo me quito el anillo y se lo doy a mi amigo y que te en guardando viejo ah y entonces dije bueno mira cuando me cuando me habla me saca como el rondón de los de las canciones lo que va a pasar ajá y que mira en este punto quédate aquí no te muevas y tú vas a venir a buscar después de estas tres canciones viene tu parte que no sé qué tú dalo todo tú síguele la corriente allá arriba y yo dije bueno listo te hablaste yo estoy y entonces normal me subieron por detrás man cuando yo subí a ese escenario que te iba a salir el corazón o sea eso es una magnitud o sea eso es es big es demasiado o sea músicos gente o sea es una locura claro tú sientes que esto es irreal y de la nada me sentaron como en una silla y ponte que romeo estaba como así y él va caminando para atrás y hace disque y me ve hace disque de eso no está el paso mi reina eso lo amo no el me ve con una cara como que estás preparada así disque y yo disque normal cuando yo subo ta 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 antes de que tal como que no sé no él no tiene el micrófono abierto y él me dice yo como que te conozco no ajá y yo dije claro tú no me escogiste para el vídeo de bella y sensual pero no importa quiero que tú sepas que yo le dije eso me encanta yo había hecho yo subí un vídeo bailando y que competían y la gente en panamá estaba porque como que iban a escoger chicas de cada país pero eso fue no me acuerdo ni a cuándo y yo dije bueno no me escogiste pero me reposteaste disque ah bella y sensual challenge disque si y ya y eso fue todo lo que hablamos eso fue ahí en el escenario fue todo lo que hablamos mierda y literal todo fue como fluyendo y obviamente tú le metes actuación y tu cosa pero literal o sea yo me sentí yo no estaba nerviosa yo estaba como que bestia o sea hay que tengo que bailar con él la bachata bien producción porque la persona me dice no mira él te va a pedir un beso y él te va a chifiar pero tú bésalo no o sea todo era como que un flow disque o sea es entretenimiento claro obvio entonces yo dije claro no se preocupe linda una vez no lo digas dos veces oye al día siguiente el amigo mirando disque horrible la cosa fue que bueno me bajaron y tal me hicieron como firmar un acuerdo y tal sabes para un nda ajá este me bajo y no pude ni siquiera terminar ver el concierto porque me tuve que ir a grabar una película mami créeme que esto de concierto tú no te perdiste nada porque fuiste la parte más prisa no yo le hice mi trabajo y yo dije me voy y no se que y la gente disque la gente yo dije estas locas al día siguiente el teléfono reventado los programas de televisión yo dije pero que yo voy a hacer y hablar de que si ya ustedes lo vieron si la verdad es que la invitada o sea flow disque agarran disque alguien se pega disque venga 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 no y es que no 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 tranquilo o sea yo yo todo lo que quieran decirme llámeme y yo lo digo pero yo para que voy para allá o sea hablar de que exacto mierda mami y no fue que yo lo conocí disque y cual fue la canción que bailaron ahora cuando la escuchas piensas en ese momento no mira no fue tan memorable así mami o sea lo que pasa que al final esa es un artista me explico es como que yo lo admiro o sea me encanta su música y tal pero no es que yo tú me voy disque a enamorar exacto no te vas a enamorar porque le le robaste un beso a Roman Santos es como que ya no se lo que o sea a mi me sube Anita en media canción yo me acordaba de ese momento cuando yo escuché esa canción como no pero para ti no fue no fue ese sentimiento o sea fue cool y todo como que wow conocía eso sí es alto es igualito como tú lo ves huele rico o sea el man esa es la pregunta de muchas mujeres a que huele Romeo Santos a que huele Bad Money o sea quiere que tú le digas disque Savage Dior no sé qué o sea Savage Dior sí 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 pero no fue cool fue la cool la experiencia no cualquiera puede decir que besa a Romeo Santos vamos a ponernos más cool entonces con estas preguntas que tenemos por acá ay mami mía lo de antes fue un trailer de lo que realmente viene ahora mira el reído allá ajo beso seco húmedo o mojado mierda es que este como estábamos hablando del beso de Romeo Santos sí mira qué casualidad justo en el momento qué casualidad es que siento que es como que tiene que ir en conjunto todos los tres como hace en conjunto como que primero empieza a ser manito ella oye ella sabe una cosita una cosita una cosita claro uno empieza a todo es parte por parte primera base segunda base tercera las tres las tres next 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 cuál es el tic que más te molesta de la gente yo creo que es hay varios pero el más foco es cuando la gente como que come mal con la boca abierta ajá no como que no con la pero como que están comiendo y te dicen ajá ay no horrible como un caballo lo que mastican como caballo yo dije o sea no puedo no no por favor no no te desconcentras y metes una cita con un man exacto exacto y se ponen esas vainas oye tú estás ahí con el tenor de cuchillo y dije no me mojero o sea no definitivamente no y viene la tercera y la última ay Dios mío a ver si no fueras tú ¿quién te gustaría ser? ¿quién me gustaría ser? o sea por curiosidad a mí me gustaría de repente ser como presidenta por un día o sea siento que cambiaría porque realmente a mí me gustaría también entender cómo es allá arriba cómo es allá sí ¿sabes? ¿qué pasa por la mente de esa gente? ser presidente pero hablas de Panamá sí claro o serías presidente de Estados Unidos allá con el botón de las nucleares y la vaina cambiar un día con el presidente ahora y es como que cómo es el día o sea qué hace qué hace qué pasa por su mente cuánta gente no le revienta ese teléfono obvio es como que debe ser foco la parte del teléfono debe ser horrible que te llegue un montón de mensajes como gente pidiéndote cosas y mira no sé qué quejándose no sé qué claro porque nosotros obviamente no todos lo vamos a ver acá de este lado obvio pero acá lo vemos como que ajá eres el presidente y ya ajá pero él realmente ve lo que todo lo que tienes que dices que dale puedes dejarlo tú 100% estoy completamente de acuerdo contigo pero oye María y Javi mira pero mira que primero te iba a decir una pregunta una preguntita rapidita el preguntín el preguntín aquí estás el cuestionario cuestionario pero qué pasó yo quiero sacarle el jugo a mi invitada loco habla habla ya tú cantas tú actúas tú bailas cómo tú haces para equilibrar todas esas vainas porque hay veces que yo con las cosas que hago me chas no puedo sí yo también me vuelvo loca me explico me cierro tú qué consejo le harías a la gente que chas que tiene un poco de vainas del plato y pues le toca salir adelante mira yo creo que o sea tienen que aprovechar el momento y hacerlo así o sea no hay otra opción que no sacarte la M entonces es como que al final eso sí hay por ejemplo hay veces que yo creo que ahorita estoy tan flaca pero es porque he tenido o sea desde que empezó el año empezó tumbadores y que pum premiere no sé qué me mudé gira de medios gira de medios carnaval no fuimos para el festival de viaje o sea fue una locura ahora que yo te digo como que estoy un poquito más tranqui pero igual ahora empieza el tema de la música porque o sea tengo pensado grabar mucha música hacer una cuestión más adelante o sea es como que nunca se para porque el que se detiene pierde es que de verdad es que se enfría es que se pierde totalmente esa es la clave que yo le digo y es dice que tú puedes estar muy cansado pero tú quieres estar rico a los 50 60 años dice que ok ya hice todo esto tienes que meterlo ahorita yo tengo yo estoy relajada o sea tengo mi negocio esto y lo otro me partí el lomo cuando tenía que hacerlo ahora tengo que disfrutar claro tú no te puedes quedar dice que ay que hay ser refresquito 60 años que ay mira yo hubiese querido actuar alguna vez dice que no yo me pongo un tiro o sea no la plata mi papá siempre me decía la plata está en la calle la vaina es ir a buscarla si 100% tú tienes que ir por tu cosa ahora si vamos con las 3 preguntitas ahora si icónicas del chicle la pregunta marigavi es si tuvieras que elegir de la farándula panameña de nombres de aquí a quien besas a quien te comes y a quien matas eh chuzo a quien mato a K4G wow por qué sabes que no quiero saber por qué no quiero saber por qué si usted no sabe vaya a las redes sociales tal cual este todo esto es hipotéticamente o es hipotéticamente y que por si acaso hipotéticamente no mentira mentira K4T cool K4T cool este pero lo matas pero lo mato pero lo mato eh quien ok como era la cosa beso beso y te comes es lo que faltan es que no sé o sea como que ahorita no el mercado no da ahorita este no sé tal vez de repente a Anuel a Anuel a quien matado a Anuel o sea creo que sí tal vez a Anuel un besito a quien un besito ya sea mojado o sea gol con el que tú quieras a quien le puedo dar un besito a Franklin 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 loco así floe y que relaja un max entre amis entre amis oye yo siento que él también como que siempre anda repartiendo besos claro ese sí eso él lo dijo en el podcast también dije yo me beso con mis amigos ricos ese es cuenta para relajo ese es cuenta qué cool María Vi la pasamos increíble contigo me caíste súper bien siento que tenés una vibra súper cool conectas muy fácil con la gente nos ha encantado sentirte como tan cercana que has sido tú misma aquí en este programa y mira que yo estoy viendo full que obviamente ahorita casualmente estaba analizando ayer que todo el tema de las redes sociales ahorita es full como que este tipo de cosas y en verdad me gusta y es como que oye voy para allá es como conocer literalmente a la persona en su lado profesional divertido y como humano no claro y también es como que sabes es como que otro flow claro más relajado más relajado más confianza no es como intriguoso como ese sabes si es más estamos aquí hablando tres frenes loco si 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 me encantó me encantó y a nosotros nos encantó nos encantó tenerte mami y de esta forma nos vemos en el próximo episodio de el chicle que no Gracias por ver el video.